Bueno, me encuentro con Julia y Lucía, quienes también están visitando obviamente Zona Maco. Lucía es una artista muy joven que tiene escasamente 18 años. Y a ver, Lucía, platícame como artista lo que has visto de Zona Maco y qué te parece. Está increíble, tienen una colección padrísima. Y bueno, yo vine el primer día y he visto cosas nuevas. O sea, de las dos veces que he venido, he encontrado cosas nuevas y así. Está increíble. Y tú, Julia, ¿qué opinas de Zona Maco? ¿Qué te ha parecido? ¿Alguna obra en especial que digas, esta me encantaría tenerla como en mi casa? Pues dimos una vuelta y sí, creo que tienen galerías para muchísimos gustos. Y me parece que tiene una variedad increíble. Y obras, híjole, hay un montón. De Caja Negra de España hay unas cosas divinas. En fin, creo que está espectacular. Bueno, pues aquí tienen de viva voz, tanto de un artista muy joven, lo que le parece Zona Maco. ¿Y dónde pueden localizarte? ¿Alguna página de internet que tengas? A lo mejor para que puedan irte conociendo. Pues si quieren por Facebook, o sea, me llamo Lucía Pichardo y por ahí, o sea, me pueden mandar un inbox o lo que quieran y les puedo enseñar mis cuadros. Bueno, pues ya, qué mejor, ¿no? Y aparte en la tecnología metidísima. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias, Lucía. Y nosotros continuamos aquí en Zona Maco. ¡Gracias!